Muy buenas seleccionistas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a la fortaleza de Vader. En el vídeo de hoy os traigo un unboxing de esos de pelis que tanto nos gustan a todos y bueno, pues sí que tenía prometido, ya os dije, que iba a subir varios vídeos de este tipo pero bueno, la semana anterior no pude subir contenido al canal. La otra, subí dos vídeos que iban relacionados con la entrevista que hice con otros compañeros de YouTube a Alberto López y bueno, pues en esa semana, como es normal, subí vídeo de dos obras de este escritor. Así que bueno, ya pasada esa entrevista y con tiempo de sobra para poder dedicarme a hacer tanto un vídeo con este tipo como otros vídeos que van ahí relacionados también con la misma temática de esos unboxing de pelis, voy a traeros aquí un buen material que bueno, pues que no os podéis perderos. Así que bueno, sin más preámbulos, dentro cabecera. Y bueno, empezamos con el único DVD que tengo en el unboxing de hoy y es Camino a la Libertad, una peli que no he visto, que tenía muchísimas ganas porque además tiene un repartazo, Jim Sturges, Ed Harris y Colin Farrell. Además, una película de Peter Weiss, que es muy buen director y en este caso, pues nos cuenta una historia real. Como os digo, pues una película que no he visto y que bueno, pues al final nos cuenta aquí la historia de un grupo de soldados que logran escapar de un gulás siberiano en 1940, o sea, en plena Segunda Guerra Mundial. Tratarán de llegar a Polonia, para ello deberán recorrer más de 10.000 interminables kilómetros. O sea, impresionante. La verdad es que una peli que había oído hablar muy bien de ella y le tenía ganas. Y sobre todo porque, bueno, Ed Harris y Colin Farrell me parecen muy buenos actores. Así que bueno, espero poder verla más pronto que tarde. Camino a la Libertad. Y la siguiente sería una peli que a mí me gustó mucho en su día cuando la vi. Es un Blu-ray, en este caso 16 calles, protagonizada por Bruce Willis y dirigida por Richard Donner. No sé si está reconocida como tal, pero a mí me parece, pues, un remake de Ruta Suicida. Esa peli que protagonizó Clint Eastwood y que, bueno, pues a mí me encanta como película. Y, bueno, pues qué decir de esta peli. Me hice con ella gracias, sobre todo, a Rubén Cinema, que me la, pues con esa liquidación, ¿no?, que hubo en el Mediamar. Me la consiguió a muy buen precio y, oye, pues la tenía en DVD, pero me la quise traer en Blu-ray porque, como os digo, es una peli que, además, me gusta mucho el papel que hace aquí Bruce Willis. Y, pues, además, Richard Donner, que es un pedazo director de cine de acción. Y, al final, pues Bruce Willis tiene que proteger a, pues, a un preso, ¿no?, llevarle de un punto, creo recordar, la había hace ya bastante, de un punto de la ciudad a otro. Entonces, como ya os digo, me recuerda bastante a esa peli de Clint Eastwood de Ruta Suicida donde, al final, la, bueno, pues el preso que tenía que trasladar era Sondraloc. Pero, bueno, a ver qué tal cuando la vuelva a reer porque, ya os digo, que cuando, en su día, cuando la vi, me gustó bastante. Así que, aquí tenéis 16 calles. Y la siguiente sería una película policíaca, de estas de asesinos en serie, que, bueno, pues a mí me gustó muchísimo. En su día, cuando la vi, la disfruté bastante y no es otra que pequeños detalles. Esa peli protagonizada por Desert Washington, Rami Malek y Jared Leto y dirigida por John Lee Hathko. Y, bueno, pues trae, además, contenidos extras con un documental, ¿no?, profundizando en los papeles de Desert Washington en cuatro películas policiales de Warner Bros. Pequeños detalles, Training Day, Ricochet y Foreign. O sea, cuatro películas que, la verdad, es que están bastante chulas. Y luego, en contraste en estilos, un retrato íntimo de cómo Delsen, Washington y Rami Malek crearon a Deke y Buster, detectives que son polos opuestos. ¿Y por qué son polos opuestos? Porque, bueno, son dos policías de dos ciudades diferentes en las que, bueno, pues se van a unir, ¿no? Van a crear una especie de alianza para poder dar caza a un asesino en serie. Que, bueno, pues que todos podemos imaginar, ¿no?, viendo un poco lo que es los tres, ¿no?, esa lucha de tres, ¿no?, con Delsen, Washington, Rami Malek y Jared Leto, de quién podemos estar hablando. Pero, bueno, al final, ya os digo, es una peli que se trata un poco de cómo ellos dos tienen que reunir las pruebas necesarias para dar caza al sospechoso principal de asesinato. Una película que a mí me gustó mucho en su día cuando la vi y que está muy, muy recomendable. También me hizo, además, si no lo he dicho, con ella muy buen precio en esas pelis de liquidación del Medivar. Así que aquí tenéis pequeños detalles. Y vamos con una peli que yo en su día la pude disfrutar cuando se estrenó en cines y que, bueno, pues me pareció increíble, ¿no?, por, no sé, el tono épico, dramático que tiene la película. Además, una espectacular banda sonora y, bueno, pues no es otra que Apolo XIII. Esa peli dirigida por Ron Howard y también con un repartazo increíble. Tom Hanks, Kevin Bacon, Bill Paston, Gary Sinis y Ed Harris. Bueno, como podéis ver, un reparto increíble que nos trajo esta historia real, ¿no?, del Apolo XIII. Esa, pues, esa vez que intentó aterrizar en la luna y que por una avería tuvieron que dar la vuelta. Y esa odisea, ¿no?, que tuvo el Apolo, ¿no?, este Apolo para volver a casa. Y la verdad es que, no sé, una película que está muy bien, como ya os digo, una banda sonora impresionante, con unas imágenes increíbles y, bueno, pues a mí me gustó muchísimo. Entonces, bueno, pues me hice con ella en Blu-ray y, bueno, pues trae además bastante contenido adicional. Trae un documental, la era de Apolo, aprenda sobre los otros eventos del año de esta histórica misión sin parar la película, la luna perdida, el triunfo del Apolo XIII, explicaciones técnicas sobre las complejidades científicas y técnicas de la misión del Apolo XIII, conquistando el espacio, la luna y el más allá, afortunado XIII, la historia de los astronautas y comentarios del director Ron Howard, Jean y Marilyn Lovell. Bueno, que Marilyn Lovell me imagino que será la esposa del astronauta, de Lovell, que es el papel que interpreta, si no me equivoco, Tom Hanks. Así que, bueno, pues ya os digo, una peli bastante chula, que yo tengo muchas ganas de revisionar en Blu-ray y, bueno, pues a ver qué tal, cuándo la vuelva a ver. Aquí tenéis Apolo XIII. Y la siguiente sería una película de un director que a mí me gusta mucho porque, bueno, pues disfruto con esas películas apocalípticas, esas películas del fin del mundo, de catástrofes, de invasiones alienígenas, bueno, pues de quién hablo, de Ronan Emerick. Pero en este caso nos dejó una película muy diferente, una película que es un cambio, ¿no?, en su filmografía y no es otra que Stonewall. Una peli que pude ver hace poco, la compré sin haberla visto y la verdad es que me sorprendió, me gustó mucho y es un poco la historia, ¿no?, es un poco una historia real, ¿no?, de, no quizás los personajes, pero sí el evento en sí de cómo nació el orgullo gay. Y, bueno, pues una peli muy diferente, ¿no?, al tipo de cine que hace Ronan Emerick, pero que bastante, que está bastante bien. Y, bueno, pues en esta edición de contracorriente que viene con su slipcover en color rosa, bastante chula. Y, bueno, pues aquí tenemos el Amarai y el disco sinigrafiado. Como os digo, una edición de contracorriente que además viene con un documental y, bueno, con un detrás de las cámaras y, bueno, pues su trailer. Entonces, como os digo, esa, un poco, esa historia, ¿no?, de revolución, ¿no?, de donde al final se empezaron a reclamar esos derechos, ¿no?, del orgullo y que, bueno, pues fue donde nació, ¿no? Que, bueno, pues en el año 1969 se desarrolla la película. Así que, nada, si no la habéis visto, ya os digo, muy recomendable. Porque, bueno, creo que además Ronan Emerick es, bajo mi punto de vista, está siempre tachado un poco de, pues, un director que hace películas un poco para no pensar. Pero en este caso, pues nos trajo Stonewall, que merece muchísimo la pena. Así que yo os la recomiendo al 100%. Y vamos con otra peli del director Ron Howard y una producción de George Lucas. Bueno, ¿de cuál hablo? Pues de Willow. Una peli que fue redietada hace poco en Blu-ray, que estaba muy difícil de conseguir. Y, bueno, pues en este caso teníamos una película que, como os digo, venía producida por George Lucas, por Lucas Field, y que quiso hacer una adaptación del Hobbit, pero que finalmente, pues se tuvo que quedar en otra cosa, pero que es muy disfrutona. Además, protagonizada por Warwick Davis y por Mark Kirchner. Y, bueno, pues, ¿qué tenemos aquí? Pues espada, brujería, magia. Bueno, pues una peli con todos los ingredientes de ese cine de los 80, que es, bueno, pues muy, muy disfrutable, como digo. Así que nada, si no lo habéis visto, aquí tenéis Willow, y además, pues contenido adicional, con más escenas eliminadas, un cómo se hizo, bueno, pues Willow, un héroe inaudito. Bueno, pues diferentes reportajes también, que hacen que esta edición, pues merezca la pena poder tenerla en la colección. Si aquí tenéis, Willow. Y ahora os traigo una peli que no estaba editada en Blu-ray, que solamente la podemos encontrar en DVD, sí que la podemos encontrar en Blu-ray fuera de España, pero bueno, ya dio el salto a este formato. Quizás un poquito tarde para los años que tiene la película, pero oye, nunca es tarde si podemos disfrutar ya de una película que merecía mucho la pena, pues tenerla en Blu-ray en la colección. ¿De cuál os hablo? Pues de Armageddon, con Bruce Willis, Ben Affleck y Liv Tyler, y además un director que, bueno, pues muy especialista en cine de acción, cine de catástrofes, como es Michael Bay. Así que, bueno, pues aquí tenemos una peli, que si no la conocéis, pues nos cuenta como un meteorito, ¿no?, que se aproxima a la Tierra para destruirlo, y qué mejor que contratar a un equipo experto de perforaciones petrolíferas, para así poder mandarlos a ese meteorito, cargar un arma nuclear y acabar con el meteorito, y así liberar a la Tierra de que sea destruida. Bueno, pues un argumento, como veis, bastante descabellado, pero que sin duda alguna es muy, muy disfrutona. Y, bueno, pues en este caso teníamos, pues como contenido adicional, un vídeo musical y tráiler de cine. Así que nada, ya puedo disfrutar de Armageddon en Blu-ray, y espero poder revisionarla, lo antes posible, porque, bueno, pues la verdad es que tengo un buen recuerdo de ella, porque, bueno, pues con las películas de Michael Bay yo las disfruto bastante. Aquí tenéis Armageddon. Y ahora vamos a ir con una peli que recientemente ha salido en 4K, pero que, bueno, que yo me hice con ella en un C a buen precio en Blu-ray, y además es un Blu-ray que se ve bastante bien, por lo que tengo entendido, no la he visto en este formato, pero, bueno, yo creo que de momento me voy a confirmar con ella, no me voy a hacer con el 4K, así que he adquirido el 4K de la segunda parte, que se estrenó al final del año pasado en cines, y, bueno, pues no es otra que Avatar, esa película de James Cameron, que al final, pues nos contaba un poco como una versión de Pocahontas o Bailando con Lobos, pero trasladado a la ciencia ficción. Y, como os digo, pues una edición, que en este caso es una edición coleccionista, versión extendida, en Blu-ray, que tengo entendido que se ve espectacularmente bien. Y, bueno, pues viene con este lipcover, y luego con esta fundita. Y, bueno, aquí tendríamos el disco 1, versión extendida, disco 2, versión extendida, disco 3, y, bueno, por lo que trae, además, es 8 horas, ojo, 8 horas, en contenidos extras nunca vistos, y más de 45 minutos en escenas eliminadas. Os digo lo que trae cada disco. El disco 1 trae la versión original del cine, montaje extendido para las coleccionistas, ediciones especiales reestrenadas de cines. Y el disco 2, el viaje continúa, más de 45 minutos de escenas eliminadas, documental de Rodando Avatar, un mensaje de Pandora, bueno, y el disco 3, análisis de la escena, corte de producción, y los archivos de Avatar. O sea, por lo visto, muchísimo contenido adicional, en una edición, pues, que ya os digo que de momento yo voy a conformar con ella, con este Blu-ray, que tengo entendido que se ve muy bien, y, oye, pues no me voy a hacer con el 4K, porque creo que con esta edición, pues, puedo ir tirando para bastante tiempo. Así que aquí tenéis Avatar, edición coleccionista, la versión extendida. Y bueno, vamos a empezar ya con Cleanse Boot. Os traigo 5 ediciones, que, bueno, pues, habría que incorporarlas ya en la colección, en Blu-ray, que las tenía pendientes, algunas de ellas las tenía en DVD, pero le da el salto ya, como os digo, al Blu-ray. Y la primera de ellas es esta edición de Million Dollar Baby, una edición bastante chula, con Néster Leaf Cover, una obra maestra, sin duda alguna para mí, que ganó 4 Oscars, mejor película, mejor actriz, mejor acto de reparto y mejor dirección. Bueno, pues aquí tenemos esta peli en la que, bueno, pues Hillary Swann interpreta a una boxeadora y Cleanse Boot interpreta a su entrenador, y, bueno, Morgan Freeman, que es el amigo de Cleanse Boot, también ayudante, ¿no?, de él en el entrenamiento de Hillary Swann. Bueno, pues una película impresionante, un pedazo drama, que te deja sin aliento, y, bueno, pues, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos estos dos discos, además, bastante chulos, uno con la película y otro con... Bueno, perdón, uno con la película en Blu-ray y otro con la película en DVD. Y lo que nos trae, además, es un documental sobre el boxeo femenino de 19 minutos, del libro a la película, los productores hablan sobre la adaptación de 13 minutos, y trae, por lo visto, pues un documental, bueno, más que un documental, como una mesa redonda con el director y los actores después de los Oscars, de 25 minutos, que está muy interesante, según me ha podido decir el amigo Carlos Roldán, al que mando un saludo desde aquí. Así que, bueno, pues ya tengo esta pedazo de edición de Million Dollar Baby, que, como os digo, para mí, sin duda alguna, considerada una obra maestra. Y la siguiente de este gran director y actor, Clint Eastwood, sería también una película que, sin ser tan grande como la anterior, es una película maravillosa, y es poder absoluto. Y, además, fijaros qué repartazo. Bueno, Clint Eastwood, evidentemente, en el papel principal, y Jim Handman y a Harris. Bueno, impresionante. Y, bueno, pues qué decir, esta edición, además, es una edición de Francia, que viene con castellano, y, bueno, pues aquí Clint Eastwood hace, digamos, es un ladrón de guante blanco que entra a robar en una mansión, y, bueno, pues es testigo de un crimen, de un asesinato, en el que el culpable es el presidente de los Estados Unidos, interpretado por Jim Handman. Y, bueno, y es Harris, que al final es el policía que investiga los hechos y cómo Clint Eastwood tiene que intentar ir sorteando, pues que se le eche todo el mundo encima. La verdad es que una película de intriga, bueno, espectacular, que yo en su día cuando la vi, la disfruté muchísimo, y, bueno, pues ya os digo que quería hacerme con ella en Blu-ray, porque la tenía en DVD, y, oye, qué mejor, pues, que poder disfrutar de Poder Absoluto en Blu-ray. Así que, nada, si no la habéis visto, me decís en los comentarios qué os parece esta película o qué os parece en alguna de las otras que he enseñado, pero, bueno, aquí tenéis que me enrollo como las persianas, Poder Absoluto. Y para finalizar, Wester. Wester de Clint Eastwood. Bueno, pues, para mí, un género que este actor y director ha tratado, bueno, espectacularmente bien, que al final aprendió de los mejores, aprendió de Don Siegel, aprendió de Sergio Leone, y eso se nota. Y, bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues, para empezar, bueno, he de decir que estas tres películas venían en un pack y, bueno, pues, yo lo que hice fue separarlas, ¿no? Con tres amareis independientes, imprimir las carátulas porque me apetecía tener cada una de ellas en su estuche diferente. Y, bueno, la primera de ellas es El jinete pálido. Esa película en la que Clint Eastwood hace de un predicador que llega a un sitio, ¿no? Que es como el sin nombre, ¿no? De ese personaje, ¿no? Parecido también al de los Spaghetti Western y que, oye, pues, en este caso, como os digo, interpretando a un predicador llega a un sitio en el que ayuda a unos buscadores de oro que al final están siendo acosados por unos forajidos. Bueno, pues, típico argumento de Western. La verdad es que muy bien esta película con ese personaje tan misterioso como era El predicador, ¿no? El jinete pálido y yo la disfruté, bueno, pues, muchísimo en su día cuando la vi y espero poder revisionarla lo antes posible porque es un pedazo peliculón que, además, bueno, pues, también, como las otras dos que voy a enseñar, venían dirigidas por Clint Eastwood. Aquí tenéis El jinete pálido. Y el Western que voy a enseñar ahora de Clint Eastwood es quizás el que está considerado como de sus mejores películas y el mejor Western de este director y, bueno, pues, es Sin Perdón. Esa película que fue premiada con cuatro Oscars, mejor película, mejor director, mejor edición y mejor actor secundario para un Jim Handman que aquí está enorme y que, bueno, pues, una película, pues, impresionante. Bueno, la verdad es que he de decir que gustándome mucho esta película quizás me quedo con la voy a enseñar en el último lugar pero, oye, he de decir que, bueno, Sin Perdón es impresionante. Como os digo, un reparto increíble. Clint Eastwood, Jim Handman, Morgan Freeman, Richard Harris. Bueno, ¿qué más se puede pedir? Y ya os digo, pues, sí que hay una edición que conozco también gracias a al amigo y suscriptor Carlos Roldán que él se hizo con ella en 4K. Bueno, pues, quizás me la incorpora a la colección pero, bueno, de momento me conformo aquí con este Blu-ray que, la verdad, es de una película que es impresionante, un imprescindible de este actor y director en el que, bueno, pues al final Clint Eastwood interpreta como un forajido que ya ha sido retirado que ya está intentando llevar otra vida y al final por determinadas circunstancias se ve inmerso en tener que ir a un pueblo y enfrentarse al que es un sheriff bastante complicado como es Jim Handman. entonces, oye, pues, aquí en este caso Sin Perdón un imprescindible que, como os digo, venía de esa edición de tres películas en el Ginete Pálido Sin Perdón y la última que voy a enseñar y que tenía que además con castellano. Así que, bueno, pues, nada más. Y llegó el final, señores, y bueno, pues, qué mejor que dejar para lo último la película que para mí es mi preferida de este actor y director del género del western una película que disfruto muchísimo cada vez que la veo y en la que, bueno, Clint Eastwood interpreta a Josie Wells. ¿De cuál hablo? Pues, del fuera de la ley. Una película dirigida también por él y que, bueno, pues, en este caso hacía Clint Eastwood de alguien que al final por venganza alguien que vivía con su familia tranquilamente y que al final pues pierde a su familia pues se acaba convirtiendo en un forajido en un mercenario y oye, pues, cuéntanos esas andanzas y como al final pues le van al final el pasado le acaba persiguiendo y bueno, pues tiene momentos increíbles duelos impresionantes y bueno, pues, qué más se puede pedir. aquí en el fuera de la ley Josie Wells, el escurridizo Josie Wells si no recuerdo mal que era como le llamaban en la película y bueno, pues, como os digo, una peli que tengo muchísimas ganas de revisionar en Blu-ray, la tenía también en WWE pero a mí me apetecía incorporar a la colección en este formato y bueno, pues, enseñaros que este era el Blu-ray que venía con las tres ediciones que me he querido guardar lo que es la carátula y que yo como os comentaba pues me hice mis tres ediciones independientes del jinete pálido sin perdón y el fuera de la ley esto ha sido todo espero que hayáis disfrutado del vídeo tanto como yo haciéndolo y bueno, si os ha gustado el vídeo como siempre os digo darle un like yo os animo a que os suscribáis al canal para ver más contenido como este y como no que el coleccionismo os acompañe ¡Gracias!